La Pousada Suites Das Galinas ofrece alojamiento en Porto de Galinas, a 100 metros de la playa y del centro de la ciudad, y tiene una piscina al aire libre. Este establecimiento proporciona conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión, baño privado y minibar. El precio incluye un desayuno diario. La Pousada Suites Das Galinas cuenta además con jardín y zona de barbacoa. El establecimiento también ofrece un salón compartido y consigna de equipaje. El establecimiento se encuentra a 2,5 kilómetros de la playa de Maracaipe y a 1,2 kilómetros de Pontaldo Maracaipe. El Aeropuerto Internacional de Recife Diagonal Guararapes, Gilberto Freire, está a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com